Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, ahí estamos En mi esculito, se lo he acordado de ti Estamos en un nuevo episodio Y yo, hay dos bombarderas ¿Qué? Ah bueno, pero esta ya está conmigo, ¿no? ¿Te hago falta? Ayuda al pueblo Ahora mismo no tengo trabajo, me encantaría Tarea de recursos Le fui la madera Tendría que echar un día hasta llegar a algo listo Me ayuda, me ayuda Esta tía es nueva Hablaos de tareas Ayuda al pueblo Tarea de recursos Otra cosa Tarea de recursos Bueno, mira No sé por qué me sale eso Bueno O sea, la rumaco ya estaba aquí conmigo Y A la verdad, fertilizante Pues la verdad que me sirve porque necesitaba fertilizante Bueno, lo dejamos aquí Y en que teníamos nuestro pueblo Un poco extra mierda Pero bueno Quiero centrarme en conseguir muchos materiales Voy a coger los fertilizantes Esto que luego me sirven Eso, conseguir cosas Y mejorar nuestro pueblo Nuestro pueblo Y nuestra Bueno, porque necesito O sea, la última vez que mejoramos el pueblo Me dieron un montón de cosas que podía construir O sea Mira, necesito dos de tierra Pero es que no consigo yo tierra Bueno, voy a ir a conseguir materiales Y seguimos Vale Me doy cuenta de que aquí tenemos una cueva La que podemos Podemos ir Pero necesitaría Hostia, mira que guay Como se mueve la llavecita Necesitaría mejorar mis cosas Y dejar aquí todo Porque si no, no voy a poder Necesito dejar todo aquí Lo que pasa es que tengo tantas cosas Que no me caben en la Baleta En la baleta En el sitio este, vamos Así que voy a dejar Donde me quepa espacio Estas cosas se quedan O sea, de comida se quedan las cosas La carne esta Vamos a hacerla Porque ya la tengo aquí Parrilla Positos Vale Te vamos más Para hacer Los huevos Pero esto se puede comer Y la esto Vale Me voy a llevar más comida Esto, por ejemplo Y así aquí puedo dejar Pues, por ejemplo Los fertilizantes Por ejemplo Aunque Caca con comida Tampoco pega mucho El hacha Esta la voy a sacar aquí Y necesito crearme otra Tío Vamos a crear Nosotras Las varas Tío No tengo No tengo más varas ¿En serio? ¿Aquí había un cofre o algo? No quiero ir a Tío ¿En serio? No tengo más varas Es que ¿Cómo consigo yo las varas? No sé Pues está difícil Bueno Me voy a dejar esto Porque no puedo crear Es que si Tengo que luchar Mejor no Realmente Es que no tengo Para nada Bueno Voy a ir a la cueva Y que sea lo que Dios quiera Y a tomar por culo Porque aquí Bueno Cuando se me acaben las cosas Pues me salgo Ya está Así de fácil Vamos a entrar en la cueva Ya se me ha gastado esta comida Pero bueno Pero yo creo que tengo de sobra Así que Vamos a entrar Sobre todo A coger lo que haya en el suelo Y los cofers Porque lo demás No me interesa Luego me busco aquí O sea Voy a ver Para dónde voy Porque A ver Tramos a la izquierda Voy a la izquierda O sea A la derecha Estoy Ya perdida Por lo cual Luego para volver Tengo que ir para la derecha O sea Para la izquierda Bueno Tengo que ubicar Porque si yo No ubico Obviamente Voy a coger Todo lo que haya en el suelo Porque No sé que pierdo No pasa nada No pasa nada Se esquiva Vale Hacia adentro O sea Luego solo tengo que ir Para aclarar un tío No he cogido antorchas No he cogido antorchas Creo No he cogido antorchas Que milagro Que milagro Tener antorchas Que la última vez no traje antorchas Y ya se me va a olvidar otra vez Pues por aquí Esto es muy Tenebroso Que yo como me persigue El cabrón Porque no lo he dicho Que tengo un catarro Y un resfriado Que no lo veas Así que Esto ya lo Lo olvido otra vez Vale Rarito Madera 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 He visto un cofre arriba Pero es que Vamos aquí Pero esto ya lo abrí Vamos Una cosa ahí Ahora lo abrí Porque si no Yo creo que había aquí Un cofre Sí Este lo abrí Este lo abrí Estoy andando sin cosas Bro Lo que no me interesa No lo voy a abrir Voy a comer Voy a comer una carne Hostia Sí, me como carne Voy a correr Mierda bro Me ha despertado Tío Ese pesado Hostia Tío Si me rompen las cosas Luego no voy a saber Volver Pero Esto está abierto Ya Espérate que voy a despertar Al otro que está ahí Y lo quiero Si estoy llegando a lo más Lo más interno De la cueva Dios mío Por aquí Creo que si llegué Que al pasillito este Que te quedabas aquí Ya veo el cofre Sí Aquí fue lo máximo Que llegué Que dijera Ya me voy Porque Es una locura Ya Puedo llegar ahí Puedo Y como llego ahí Si alguien lo sabe Por aquí a lo mejor Por aquí De la Chill, chill, chill Que estoy muy chill Vale, vale Estoy viendo una barra ahí Que no sé Que me quiere indicar Esa barra Vale, vale, vale Aquí no llegué ¿Esto qué es? Losa de granito La pluma no la necesito El camarazón tampoco Si lo dejo ahí Bolino de grano ¿Qué es esto? Solo veo mi casa Porque si no aquí Me van a caer por todos lados Vale, madera No es muy importante Que necesito Madera Madera por todos lados Es que Para poder conseguir el cofre Para poder abrirlo Y ver lo que hay Los he bugeado, eh O sea, al tío este Lo he bugeado Lo he bugeado A lo Vale, no Creía que los había bugeado Uf Ahora va a llegar ahí Ay, madre Ahora aquí tiene una espada Qué tontería Me iré sin nada Absolutamente nada Y me muero Pues no pierdo nada Ay, madre La que he liado, eh La he liado gorda Porque Mira, el arbustín se ve Oye, ¿y por qué no No me llevo a A la bombarde Hay que entre conmigo Y me ayude No sería buena idea Andales tú Cuidado con los lobos Vuelen viejas Es que no me siguen ¿Cómo hago para que me siga A bombardear, tío? ¿Cómo va el trabajo? Una miseria A pesar de trabajo Vale, vale Ya entendí Tío, ¿por qué nadie me persigue? Tengo que ir sola En serio Joder, tío Tengo que adentrarme Para adentro Pero como Una loca Bueno, me iré por la mochila Y ahora volvemos Creo que he perdido Todo lo que tenía En esa mochila Porque No la encuentro Por mucho que yo vine No la encuentro Bueno Tampoco tenía cosas Muy importantes Pero A ver Qué Importantes Era Oye, ¿por qué no puedo, tío? Bueno Voy a coger Todo lo que tengo aquí Y sé que me va a faltar Madera Porque Madera No tengo nada Y También necesito hacer El pico Y el Hachamorestal Que Aquí Vale La Espada Debo allí Pero Primero Vamos a satisfacer A esta gente Vamos a hacerles Un banco de fabricación Y una parrilla No solo Venga, ahora sí A trabajar Voy a quejar con ese suercito ¿Qué puedo hacer por ti? Hablamos de tareas Ahora podemos explorar Es para que vayan conmigo Ayudo al pueblo Tareas de recursos Tienes algo para Rehúnen recursos cercanos Tú dame un banco de fabricación Para fabricar Un banco de fabricación Te lo tienes aquí Chuli Me está dando Me está dando el pelo Tío Pero vamos a ver Lo ves aquí Me sale trabajo ¿Qué más quiere que te haga Chuli? Ojo ¿Qué me está haciendo este? Me está sirviendo ¿Cómo va el pueblo? Va bien Si había dado esto Mira, se va a abarcar el mapa ¿Para qué viene ahí eso? Mira Uf Aquí le va a caer ¿No hay aquí? Esto que yo veo Mira, hay más leche Y yo Grande Solo me dan una vez Vale, como se está haciendo de noche Voy a irme con esta gente Hostia, tío Que de húmedo ¿Cuánto me da la leche? Ah, bueno Tres Stats Oye, que llevas ahí Trabajando un rato, eh Cabrón En fin ¿Qué pasa? El oficio de recolectar Es muy duro Solo el progresado Un 38% En bancos de fabricación ¿Qué ha hecho? No me ha querido Una gran cosa Pues trabajar Aguardar Pero vamos a ver Escucha, a ver Mira, mira esto Pero si me ha dicho Que ibas a trabajar conmigo Oye ¿Qué es esto, tío? Paloma Que va a dar A ver, pero que ha dicho Viajar por ahí está muy bien Pero, ¿sabes lo que es mejor? Todavía tiene un pueblo Al que poder llamar Hogar ¿Puedo ayudarte a montar algo? Oh, Miguel Mi pueblo Mi pueblo Estaría muy bien Tú puedes satisfacer A ver Estoy demasiado abarrotado Como para vivir en él Si me jodas el nivel Le pongo Cambio de vivir Qué cabrón Hola, tío Bueno, la idea No tiene ni cabra Para vivir Hasta, tío Qué pesadilla, tío Hostia, voy a hacer una cocina Es real Verde, he estado Mucha de una cocina Voy a hacer una cocina Vale, pero Necesitaría alguna nueva casa A ver Paredes Ya no tengo madera ¿Vienes conmigo? Qué guapa A ver, sí Sí, sí Viene conmigo Vale, vale, vale Vamos a picar, ¿sí? Hace falta, de verdad Se pica conmigo, hijo Tiene una vela Por si acaso Aunque es de día Casi Aquí Justo ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Lo de A gustos sabores O algo así Claro, a gustos colores Yo qué sé Ya me estoy hasta un palo ¿No? Me la mata Eh, pero yo ¿Qué haces ahí, guapi? ¿Tía? ¿What the fuck? Hostia Hostia, de cara, eh Me tengo que mía Bombardera ¿Qué cojones, tío? La pava esta Esta Polla Ah, bueno Que se le ha cargado Un simple muñequito Ah, no Oye, bombardera Bombardera Esta 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 Carajotada Bombardera Esta Madre mía Ahí Como Acarajotamiento Había un sitio Donde había Mucho Oye, hola Eh, mucha madera Que yo recuerdo Ok Let's go Me ha ayudado un poquito ¿No? Chuli La verdad Que la verdad La gran pregunta ¿Qué es esto? ¿Cofre bugueado? ¿Por qué? ¿Sabes lo que necesitaría? Hostia, que bugue, ¿no? El cofre Necesitaría para cultivar Uf, voy a dar aquí un pico chill, bro La espada, bro Que esté hecha caca, bro Ya, tío, pica conmigo, bro Hala, hala, hala Hala, hala, hala Hala, hala Bata a este tío Ya, anda Si es que Granito lo necesito Para nada Venga, bata Bombardera, bata Y si no, muérete O bata O te mueres Así es fácil, tía Vale, ya se está haciendo el 8 Así que vámonos Al pueblo Sí Porque ya es de noche Y luego la Esta situación No, me jodas A cargar la bombardera Ah, vale Bombardera, menos mal, ¿eh? Me está salvando el día, ¿eh? Tampoco me quiero cruzar Con todos los monstruos Es para allá Bueno, si se muere Pues es que se muera Yo no voy a pararme Por los monstruos También te digo Bueno, un trito de madera Tampoco está mal Algo nos dará Me preguntaréis ¿Por qué me estoy Yendo tanto con el pueblo? Pues básicamente Porque si mejoro el pueblo Las personas me ayudarán Que a ver si lo mejoro Más gente me ayudará Y así yo no tendré que hacer nada Entonces me centro primero Miren el pueblo Y así voy a ir Yo no estamos yendo Para donde ir Y ahora me doy cuenta Pero bueno Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Con la bombardera Y Y el arbustique Soy yo Así que si os ha gustado Dejad vuestro like Y suscribiros Para más ¿A lo bailas conmigo? Yo creo que me pensaba Que bailaba conmigo Bueno Nos vemos la próxima Adiós